El pasado fin de semana, del 8 de abril, por la categoría Bola Naranja, en la sexta edición del Campeonato Nacional de Ténis y Valores, Perseverancia, se dio a conocer una destacada actuación por parte de dos jóvenes deportistas de esta disciplina en el torneo, Alejandro Granados y Manuel Mora. Barranqueños ellos ocuparon el podio del evento en condición de doble. Sí, muy contentos porque se están cumpliendo los objetivos. Ya mañana aparece el número 2 de Colombia en Bola Naranja y para nosotros es motivo de que estamos haciendo las cosas bien por el club internacional, por Barranca y por Santander. En instancias de cuartos de final, los dos jóvenes barranqueños derrotaron por un resultado de 6-6 frente a Matías Nieto y Federico Ramírez. Por la semifinal, volvieron a ganar por 6-2 ante Gabriela Rincón y Alejandro Ibas. Ya en el encuentro de la final, Alejandro y Manuel derrotaron a Juan Mora y a Costino Ochoa y dicho resultado llevó a que quedaran campeones de este evento deportivo. Seguimos trabajando fuertemente ahora para la categoría Bola Verde y estamos trabajando ya con objetivos a mediano y largo plazo. Felicitamos a estos dos jóvenes talentosos barranqueños que partido tras partido impusieron sus capacidades de juego en el campeonato llevándolos a lograr un rendimiento competitivo muy eficaz, llevándolos a que sean campeones en dobles de este campeonato.